¡Que viva este vacío! ¡Que viva la voluntad! ¡Vamos a la colina de la copa! ¡Vamos a la colina de la copa! Bueno, estamos con Jorge. Jorge, primero que nada, yo no me dedico a esto, soy hincha. Agarraste un equipo muy tirado abajo, lo levantaste, perdimos, estamos en reducido, vienen unos resultados que no nos favorecen y seguimos ahí, aunque nos cueste, hay resultados que no se dan. A veces se juega mejor, a veces se juega peor, a veces se van, a veces se pierde, pero hay que seguir. Y esto faltan 7 finales para ver para qué estamos. ¿Cómo te vas después de este resultado? Bueno, por supuesto que siempre después de una derrota uno está triste y sobre todo cuando hay circunstancias de partido que no fueron buenas. Creo que tuvimos un rato muy malo, volvimos a arrancar un poco dormidos, volvimos a arrancar dormidos en segundo tiempo. Tenemos un rato malo más allá de lo que el árbitro puede hacer o no, que también es difícil reponerte, pero más allá de eso llegamos a esa situación por algunos errores personales que claramente tenemos que mejorar, porque después el equipo tiene momentos donde juega bien, donde es protagonista, pero bueno, no alcanza con ratos. Hay que controlar durante todo el partido, porque si no cualquier rival te puede dañar. Partido creo que por momentos muy de y de vuelta, donde el medio está roto, creo que a mi de vuelta también, con el resultado abajo había que ir a buscar, fuimos a buscarlo. Bueno, tuvimos algunas, bueno, se le abrió el arco al Keiko, que entró, tuvo un buen partido. ¿Cómo lo vas a ver para lo que viene? Todo el resto, no solamente el Keiko, sino el funcionamiento del equipo, ¿qué va a pasar? De acá, las siete finales que tenemos, ¿cómo vamos a afrontarlo? No, tratando de, primero, el ánimo, lo psicológico es fundamental, para borrar rápidamente lo que pasó y empezar a tomar el próximo partido como una final, porque eso es y porque necesitamos los puntos que quedan. Así que bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un penal choto, vamos a hablar así. Bueno, sí, sí, aparte, nada, los gestos que hace no tienen razón de ser, pero bueno, nada, tenemos que acostumbrarnos, nos va a seguir, lo que no podemos, llegamos a un penal por un error, pero más allá de eso, no nos podemos caer por ese error, porque después nos hicieron dos goles más por este problema, por estar peleando con el árbitro, o por deprimirse porque estábamos en desventaja. Allá nos había pasado de estar en desventaja, pero empezamos y nos repusimos, empatamos, o sea que lo podemos hacer, porque tenemos un juego. El tema es no caer en lo psicológico para poder estar al pie de cañón para pelear. Perfecto, Gordo, bueno, otro mensaje, también como hincha crítica siempre van a ver, pero yo creo que la gente va a estar apoyando estas siete finales para poder entrar y soñar con lo que todos soñamos siempre. Muchas gracias por todo. No, de nada, sí, yo creo que la gente como siempre va a estar, vamos a hacer lo posible para poder entrar y para llegar bien, entrar bien, jugando bien, para poder seguir soñando. Gordo, muchas gracias. Chau.